La voy a meter, la voy a apagar, la voy a sacar frente a mi avión, pero ¿quién? A ver, gracias caballero, ahí está la taquilla, a ver quién es, gracias caballero, al buen entendedor, pocas palabras, mira, para que vean, es de verdad, no se ve, no se ve, déjame quito la peluca, no me la voy a quemar, eh, ya sacarle, no echarle, eh, digo al revés, es alpecharle, no sacarle, ya no sé ni qué gozada estoy diciendo, ahí va, voy a contar 10 segundos a ver quién colabora, 10, 9, ¡Ahí no, tu papá dice! A ver, mira mi papá dice, no lo fui por los 10 segundos, hijo, no, no, tengo que enseñarles algo bueno para que se emocione, y tengo una amiga que se la mete más grande una probadita de lo que voy a hacer ahorita de verdad niños los que van a ver alguien que me la agarre vamos tengo una ayudante va por ti Guadalajara cuéntale André gracias amiga Tomás va el show por ti tomá agárralo 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 ¡Gracias!